y buenas a todos aquí usan hd y aquí traemos otra vez otra partidita empezando desde cero de salvajes la han hecho algunas actualizaciones y vamos a ver lo que hay por el camino vamos a poner el gusano seleccionamos esta seleccionamos esta y le damos al play lo anden sunday island vamos a grabar la isla surrender isla de la muerte o algo no sé el otro día fui también me di una vuelta y me quedé por ahí bueno ya que estamos y el chaval está aquí blending deseable pum 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 el inventario sigue siendo igualito hay aquí hay algo vale le damos al inventario y que tenemos aquí vale 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 cool frío ahora tenemos frío tenemos hambre y tenemos además esto creo que es algo nuevo porque antiguamente esto no estaba creo esto a ver vamos a apretar el uno vale vale no hace nada vamos a mirar a ver que que se ha puesto una piedrita vamos a cogerla un inventario antiguamente aparecíamos con algunas cosas pero por lo que veo ahora ya vale a vale esto es esto vale vale perfecto vale eso es lo que tiene la bolsa cuando empezamos vale perfecto hace un ruido que te cagas esto otra piedra vamos a coger otra piedra dos piedra tres piedra ahora como podemos ver tenemos frío 81% de sí que como no tengamos cuidado me parece a mí que nos vamos a ir para las putas chácaras nada más a empezar vale vale va piña va piña bien esto es nuevo antiguamente no se le podían dar piñas a esto y no creo que no caía nada vale vale esto no es de la piña esto es como este como el combate de may walter paschiani pascuchi ese la polla una puta falsedad we vale vale dice que tal creo que no eso no me lo debería haber comido roter creo que es podrido mi madre fuerte chiquita pedrada que tengo bueno frío sí hambre 100% vale pues me como una cosa podrida viva la prepa vamos a seguir dando un paseito por aquí a ver si encontramos por la playa siempre suena haber bastantes cosas y vamos a buscar vale la K vamos a ver no tenemos ahora mismo para hacer nada la K el inventario podemos craftear no tenemos nada no vamos a craftear una mierda porque no tenemos ni una mierda así que una chita hacen falta dos de piedra madera vale y esto vamos a dar una vuelta por aquí a ver si encontramos algo y vamos después a craftearnos algo ya ahí vale craftea bandajes la K si pero vale como crafteo unos bandajes si no tenemos nada mi hermano perfecto cuando crafteemos unos bandajes lo haremos eh la J J J vale survival vale aquí tenemos la casita del amor aquí tenemos una casa más tal aquí tenemos una casa de piedra aquí tenemos una especie de castillo vale tengo ganas hoy de hacerme de hacerme de hacerme algo jugoso primero me voy a hacer una casa pequeña verdad una casita pequeña y después de la casita pequeña empezaremos con una casita un poquito más grande pero primero vamos a buscar vamos a buscar a ver si encontramos algo por aquí vamos a ver que encontré algo con tres vale dos rocas vale perfecto vale esto es lo que decía de para hacer un vamos a ver pero vamos a rebuscar bien primero vamos a encontrar cositas y después ya después de ahí ya vemos vale coleccionamos ya seis piedras vale vamos haciendo poco a poco vamos a ver si conseguimos algo por aquí no más piedras no colecciona seis este vale vamos a seguir porque lo que necesitamos es hacer ahora mismo algo un arma a ver si nos encontramos por aquí por el borde de armas o algo vale vale eh mira vale perfecto vale no podemos aplicar madera porque no tenemos pero sería muy bueno vale coloque esa piedra ahí y fue una cagada vale vamos a seguir por el borde siempre por aquí suelen haber en algunos sitios donde hay algo y podemos conseguir uff madera vale cuanta madera hacía falta vamos a mirar a ver aquí cuanta madera pide porque al ser el campfire podemos conseguir a ver vale tres de madera vale vamos a ver cut me vamos a cocinar la cocinamos la comida a ver ahora mismo no tengo nada cúremea está toda cocinada vamos a ver a la claro se nos va quitando el frío de puta madre vamos a comer una manzanita vamos a comer una manzanita vamos a comer una manzanita vale el frío se nos está quitando menos mal no quería morir de frío vale sesenta y ocho setenta vale perfecto como podéis ver aquí está la primera barra frío la segunda barra es para que lo sepáis vida es para que lo sepáis vida y la tercera barra eh el cansancio la energía que tiene más o menos vale me comió una salchipapa me comió una salchipapa jajaja y ahí tenemos a hablar con ahí diciendo que se comió una salchipapa ¿será cabrón? jajaja jajaja vale perfecto vamos a mirar a ver como vamos noventa y seis noventa y siete por ciento de calor cojonudo cien por cien el tío está ya vale vamos a comernos este trozo de madera este trozo de manzana y seguimos a ver ok lo verde no es la energía lo verde es el hambre lo azul es el frío y como podemos ver lo rojo la vida perfecto vamos a seguir buscando se de puta madre parece que no vamos a seguir buscando por aquí sabemos que ahí tenemos esa hoguera no sé si eso se apagará en algún momento pero bueno ya sabemos que la tenemos ahí en cualquier momento venimos y la pillamos el salto es un poco como podéis ver un poco gitano gitano rumano siempre hay que buscar por estas piedras un consejo que os doy buscar por estas piedritas porque por estas piedritas siempre hay movida es todavía llevo un montón jugando y es todavía esas plantas no le he visto utilidad tengo que mirar a ver vamos a mirar como veis como me baja el frío como cosa mala ahora estamos en pelota picada con este pelete pues es normal que nos baja el frío vale vale perfecto un fling hay que crastear dos bandejas shot drop dos treas como corta corta dos árboles vale joder siempre me doy una vuelta y siempre consigo cositas alguna herramienta alguna movida y hoy no consigo ningún arma ni ninguna cosa siempre suele haber por aquí algún arma alguna historia y hoy no hay nada tío para allá sabemos que está eso cuando empiece a darnos mucho frío iremos hacia allá vale 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 me comí una salchipapa bueno es todavía con todo lo que llevo jugando no sé más o menos cuánto cuánto tiene la isla de grande ni demás tengo que mirar un vistazo un día de estos bien a ver el diámetro completo de el problema es que no me puede hacer un hacha hasta que no mate un animal eh tendría que buscar un animal que no me atacara de primero de segundo cargármelo a puño un poco gitano rumán y como que no le veo yo mucho futuro a eso así que estoy intentando a ver si encuentro algo por el borde del naufragio los naufragios suelen traer cosas y dejarlas botadas por el por la playa entonces estoy uy que se me fue el ratón hacia arriba estoy estoy aprovechando a ver si encuentro algo después de más de 20 minutos caminando buscando algo no me he encontrado nada y digo aquí hay un campamentillo digo vamos a acercarnos aquí de arriba a ver si por casualidad ya encontramos algo aquí en este campamentillo pero no hemos encontrado nada un campamento uff 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 vamos a darnos una vuelta a ver si podemos entrar en algún campamento y conseguimos algo que por casualidad hubiera algo aquí que nos pudiera interesar nada 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 joder tío en estos campamentos tío esto es una de las cosas que no me gusta en estos campamentos tío por lo menos debería poner algún objeto o algo que pudieras encontrar y tal oye porque ya que te metes aquí están estos bichos vale te pueden reventar y tal y cual oye alguna hacha algún material así ya ha hecho para allá hombre está bueno para venir después cuando ya tengas un poquito estés equipado y demás bueno tampoco hay nada no hay nada 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 de coger tío ni hay nada en ninguna puta casa tío puto bro plantasma este tío esto es lo que me jode un poco el juego está muy bien pero son cositas hombre está también tenemos que estar en un early asses y hay que comprender que todavía le faltan cositas pero por lo menos a ver vale 50% de hambre vale vamos a poner este vamos a poner este toso carne nos sube es la carne lo más que da ya ya os lo digo yo ya que ya si eso lo tengo más que más que estudiar la carne lo que más da vale una piedra un esqueleto con una piedra que coño quiero yo una piedra tío quiero un vale un palito una rama tócate los cojones a ver visto lo que encontrado dentro de aquí una rama no me podían me dar un una hacha alguna movida esta no una un palito un palo vale esto son esto se puede comer me la voy a comer que esto es fruta para que me sube también y ahora mismo tendré que buscar un sitio para darme calor porque como podéis ver estoy frito no lo siguiente no tiene nada este joder tío una cuerda tío yo no pido más yo pido que me de una cuerda con una cuerda porque la cuerda se saca matando animales vale pero dándome una cuerda pues yo ya me busco la vida vale aquí otro palo vale perfecto nada no hemos conseguido ni una puta mierda ah pues vámonos de aquí porque no quiero que me reviente el pueblo el pueblo fantasma vamos a ponerle a este gameplay de hoy bueno después de estar un rato caminando hemos llegado aquí y ya tenemos el hacha ahora vamos a empezar a hacernos la casa vamos a hacernos la a ver por aquí veo para para no perderme vale me la voy a hacer frente al monumento del dragón buenísimo vamos aquí vale y la jota 35 y 20 palos 60 y tal vamos a hacernos la pequeña primero y ya después vale vamos a empezar a cortar y vamos a empezar a hacer después de estar caminando mucho mucho rato por fin por fin hemos conseguido vale también una cosa que me ha gustado nueva es que ahora ponen y ves como la madera se va vale perfecto bueno ahora voy a cortar el vídeo y ya cuando tenga la casa más o menos hecha lo vuelvo a poner porque es un poquito pasteloso estar cortando aquí durante 10 minutos para hacerme la casa joder joder que me acaba de atacar esto tío hostia no ya voy a pegar la zawsze no 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 pero no de campfire aquí vale, ahí, perfecto vale, perfecto, ahí estamos haciendo, y todavía estamos ahí vamos, tenemos que buscar también para hacer una cama vale, la cama la vamos a implementar dentro, ¿no? vale una cosa, una duda que tengo es si me hago la casa vale, si me hago la casa ¿me da falta la cama? es el problema, la duda que tengo vale vale, sigo todavía sangrando tío, no me jodas, tío vale, vamos a ir aquí a por esto hostia, ¿y dónde fue, tío? ¿dónde se metió? vamos a pasar de eso vamos a hacernos la casa ya vale vale no tengo para craftearme esto, tío me voy a morir desangrado, tío ay, qué puta mierda, tío eh, chao no, 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 no ¿se metió? ¿se metió? no no union ¿se metió? no 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 ¡Joder! Joder, estoy a punto de morir, tío Joder, estoy a punto de morir, tío La mierda es esta, tío ¿Por qué no se quita el blending, tío? Que puta cagada, ¿sabes? Yo sé que necesitarías Lo más lógico es que tengas un... ¿Por qué no se quita el blending, tío? ¿Por qué no se quita el blending, tío? ¿Por qué no se quita el blending, tío? La segunda vez que muero en la mierda esta ¿Por qué no se quita el blending, tío? ¿Por qué no se quita el brad? ¿Por qué no se quita el blending, tío? Gracias. 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 Pues nada. Vamos a seguir ya. A ver cómo nos está quedando la casa. Vamos a preparar unas vendas por si acaso. no me quiero que morir otra vez más como podéis saber ya me tiene tal apretamos la L y crafteamos una una pendita dos penditas para utilizarla esto la vamos a poner aquí y la hacha la vamos a poner en el 1 las piedras aquí con esta movida para acá y con esto para acá vale, perfecto y ahora vamos a seguir haciendo esta movida nada, después de un buen rato por ahí, una muerte estúpida que fui al baño, lo dejé ahí está mi cuerpo por aquí que no sé qué coño le pasó, tío ahora se bugueó vale mi cuerpo está aquí dentro, no sé qué coño pasó pero mi cuerpo está aquí dentro y ahora sí lo puedo coger toda la movida como podéis ver, pam 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 perfecto vale no sé qué coño pasó pues bueno, ya tengo hecho la casa y me faltan aquí un par de piedras y bueno vamos a buscar aquí vamos a dejar este cuerpo aquí vamos a cerrar esto vamos a estar aquí dentro y vamos a abrir la jota para hacer cositas vale, vamos a ver qué podemos hacer vale no, por aquí no podemos hacer nada de esto de aquí tampoco esto es la horca vale, tampoco podemos hacer nada todavía de esto de este material de este material vale, vamos a ver lo que podemos hacer aquí requiere dos de piedra y una de estas ahora vamos a hacernos un arma porque nos va a venir bastante bien y después tenemos un arma mejorada vale, que no la podemos hacer todavía vale, perfecto ropa clothing y demás vale, vamos perfecto vamos a buscar el inventario no la caja la caja es el inventario vale una antorcha otra antorcha eh de que que está camón vale vamos a mirar a ver lo que podemos hacer podemos hacer flecha y otra hacha vamos a hacernos otra hacha porque la hacha la vamos a necesitar de aquí no vamos a poder hacer nada de aquí podemos hacer un bugger stick y más vendas bueno, tenemos aquí un par de ellas las vamos a dejar aquí y vamos a poner esto acá no sé para qué podemos hacer ese stat de tres flechas vale, perfecto ahora mismo requiere fire y de aquí primitiva hacha y tal bueno necesitamos buscar un poco de piedra a ver esto que es sundercoto vale, es algo vale tenemos ahora un frío que te cagas entonces cuando estamos aquí vamos a ver creo que cuando estamos aquí el frío no nos no nos baja vale, perfecto ok dentro de la casa el frío no nos baja bueno chicos vamos a dejar aquí el primer capítulo de salvaje slang mmm está en early access cualquier comentario si jugáis bastante y queréis echar una partidita no sé si se puede echar online tengo que mirarlo bastante bien y juzgar juntos pero bueno para cualquier cosa ya sabéis dejadme vuestros comentarios debajo dentro de la casa si me sigue dando frío tengo un 14% como no me busque calor rápidamente me voy a congelar tendré que ir a buscar piedra y bueno bueno chicos si os ha gustado like favorito y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao chau